Yo soy de los estes, yo soy de los camoteros de Puebla Porque somos los amos del ritmo, ya las son limitaciones Simplemente No es alguien que se va a bailar con esos temas Que va a dedicar a su pareja Que va a gozar Su arroba al pijara Y en esta tarde espectacular Y escenarios Y en Osorio Y en el rey Menor Nuestro Levantamos las manos por favor arriba todos Los romanticones Dicen que hoy te casas con el hombro que te ofras Aprendido Reces mucho por él A mi hijo no me digas que tu padre te abandonó Y de que tu padre murió Y que reces mucho por él Y de lo que más fuerza de mi gente arriba todos Y bailando Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Porque nadie me puede parar Soy El mujer Del rey menor Para el saludo Para el saludo Para el saludo Y de que tu madre te quedas con el nombre que te ofrece Aprendido Que digas que tu padre te abandonó Y de que tu padre murió Y de que tu madre te pasa Y de que tu madre me puede pasar ¡Cachoy! ¡Hey! 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 ¡Simplemente! ¡Aquí! ¡El poder de la cruza! Sé que hoy te casas con el hombre que te ofrece Ha perdido mi dinero por el hijo que tú dices Ahora sé por qué te fuiste Ahora sé por qué te perdí Hoy no pude darte el lujo Pero sí te di mi amor ¡El poder de la cruza! ¡A mi hijo nunca te digas que tu padre! ¡Un recuerdo aleluya! ¡Gracias mucho por él! ¡A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó! ¡A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó! ¡A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó! ¡Y que tu padre te abandonó! ¡Y que tu padre murió! ¡Y que eres un bucío! ¡Cachoy! ¡Hey! 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 ¡Eita sí! ¿A qué hora? ¡Yo! ¡Fue! ¡Muerte así! ¡Mi amor! La pregunta importante esta noche es ¿Hay gente soltera esta noche tal vez? ¿Hay gente soltera? ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Soy soltero? ¿Y soy soltero? Seguimos bailando, señores Un abrazo especial para los grandes amigos Los signos con nosotros Para mi amigo Elmer con nosotros Para Leo Diego Soria Seguimos bailando Porque aquí Allá Y en el más allá Siente la cumbia Porque somos los amos del ritmo Y ahora somos divinos El poder de la rey menor Una persona alegre de nosotros Y las manos arriba Mánidos arriba Mánidos arriba Y vuelvo a tu, para amarte más Y vuelve, vuelve mi amor Yo te he sentido un poco más Y vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te he sentido un poco más Y el pasillo Riquito, 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 riquito Riquito Pasando tanto tiempo, y no te puedo olvidar Y recuerdo en mi mente, imposible es depotar Yo no sé lo que pasa, cada día te amo más Y vuelvo a tu, para amaremos más Riquito, 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 riquito Y vuelve, vuelve mi amor Y vuelve, vuelve mi amor Y yo te he sentido un poco más Riquito, 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 riquito Y vuelve, vuelve mi amor Y vuelve, vuelve mi amor Y vuelve, vuelve mi amor Y las manos arriba Solteros arriba Solteros arriba Y las palmas arriba Eso Brazos arriba Eso Eso No te vamos a llamar este Viam amor Y dónde está la pareja alegre de esta noche A ver, dónde está la pareja divertida Dónde está la pareja alegre Quiero que me levanten las manos arriba Diga Dónde están las mujeres trabajadoras de esta noche A ver, dónde están las mujeres trabajadoras Dónde están las mujeres independientes Queremos verlas Dónde están las mujeres que no necesitan de los hombres Levántame la mano arriba, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Dónde está la mujer que tiene plata Hasta para mantener a su amante A ver, dónde están ellas Dónde, dónde Sinvergüenza Dos colinas ¿Y dónde está la mujer que baila con el hombre más coqueto de esta noche? ¿Dónde está la mujer que baila con el hombre más sinvergüenza? Mira cómo baila con el hombre más coqueto de la mujer que baila con el hombre más coqueto de esta noche? Mirá cómo baila con el hombre más coqueto de toda la mujer que baila con el hombre más coqueto de esta noche?? Los excepcionales creen ¡No tuve suerte contigo! ¡No, no tuve suerte contigo! ¡Suscríbete! 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 Y las manos arriba, toda mi gente te voy a dominar ¡Hey! ¡Hey! ¡Y los obrías! ¡Los amigos de Club de la Ruta con nosotros! ¡Ravirón! Tú verás arrepentido ¿Y sabes qué? Es tarde para nuestro amor ¡Esta noche! Ya tú estás perdido ¿Y por qué serás? Porque tú lo quisiste así ¡Una persona lo canta! ¡A te doy! ¡No! ¡Ya no! ¡No, no, no! Pará, 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 pará ¡Cortame! Pará, por favor, pará ¡Cortame la música, viejo, por favor! ¿Ya está? Ahí está Medio que se están portando mal La gente no está cantando No está cantando, en serio Nosotros que nos rajamos aquí No Por si acaso Por si acaso ni un vasito de agüita nos están invitando Que te aspiramos sangre Y todavía nos estamos dando todo por ustedes ¿Será que podemos cantar esta noche, señores? ¿Podemos cantar? Diego Sori esta noche Dios, ¿qué dijo salud? Tomen ¿Dónde están los decepcionados? A ver, decepcionados La gente que dice salud, salud ¿Dónde está la gente que no quiere saber más el amor? Levántame la mano arriba, por favor ¿Dónde están las mujeres que dicen que los hombres somos unos sinvergüenzas? Arriba, arriba, arriba Siempre dicen eso Ay, ay, ay Las mujeres que dicen que los hombres somos unos mañudos Por eso le dicen ¿A qué volviste? ¡Yo! ¡Come on! ¡Otra vez! Todo lo nuestro Se terminó ¿A qué volviste? ¡Yo! ¡Ay, ya! Todo lo nuestro Se terminó ¡Cachai! Vamos arriba Y esta noche Y las palmas arriba quiero ver Las palmas arriba quiero ver Las palmas arriba quiero ver Porque esta noche Puro movimiento A ver, está recta Puro movimiento ¡Y eso! ¡Wow! Impresionante ¡Uy! Impresionante ¡Mimorgio! Impresionante La gente de la unidad 4C Lo que va a él es esta tarde Felicidades A todos ustedes Y los que no están bailando están cantando de seguro Y felicidades a todo este lindo sector Y a toda la gente que va acompañando a toda la familia Donde está Doña Ana, Dona María Miranda ¿Dónde? ¿Dónde? Dona María, un gran saludo para Don Nilo Ahí estamos, Don Nilo Soria Donde está toda su familia, que levante la mano ¿Cómo baila María? Mira cómo baila María, eso Mira cómo baila María Mira cómo baila María Cuéntale, cuéntale ¡Satano! ¡Eh! ¡Satano! ¡Eh! ¡Sandero! ¡Eh! ¡Inmigrantia! ¡Eh! ¡Losurias! ¡Eh! ¡Yarrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo te suena! ¡Móventos dos! ¡Móventos dos! ¡Móventos dos! ¡Todo! 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 Música 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 Y a pesar de los años Música Desboye a enterrar Una Luna, değildia Y sabes que Dile que la quiero Cámame lo por su amor Mi amor, mi amor Luna, dile que yo Te espero Cada noticita Junto al río la esploró Quiero pedir al bravo Tu pobreza Mi gran risa Y entregarle como dice Solo lluvia Otra vez Quiero pedir al bravo Con esa mi reacción Y entregarle como Solo Un beso Como dice Solo Un beso Y arriba las balas Todo satano Toma Recibe Recibe Toma Recibe Toma Recibe Simplemente Mueve la gargosa Mueve la gargosa Mueve la gargosa Dile que la quiero Dile que la quiero Que me muero por su amor Cosoria Cosoria Que no Tiene el boca De la gargosa Y los Tiene el boca De la gargosa Y los Que entregarle como dice Con solo tu bebé, eso, con solo tu bebé, arriba nos Mira como baila Nilo, mira como baila María, mira como baila Marta Oseba, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Hoy va a ser, Cachari Nilo Tani, gracias a ti Se cansaron Una persona que sigue consciente, levántenme la mano arriba por favor Una persona que sigue sana ¿Dónde están las personas? Devantenme por favor, la mano arriba, las personas fieles, exa, exa La pareja más alegre con las manos arriba La pareja más alegre con las manos arriba La pareja más alegre con las manos arriba La pareja más alegre con las manos Ya saben que llego Y el estilo original De Polivia Para mi gente Saltando Hey, 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 soy Paco Hey, 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 yo río Aganchadilla, agachadilla Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita Y lloro porque, porque será Por amar a ti y por besar a ti Y lloro porque, porque será Por amar a ti y por besar a ti Ay cariño, ay cariño Y nunca, pero nunca Adoro es cariño Y nunca, pero nunca Y nunca, pero nunca Adoro es cariño Jamás Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y el que no salta es chileno Hey, hey, hey Salgando Hey, hey, hey Y arriba Hey, hey, hey Bailando Mira como baila María Mira como baila María Mira como baila María Mira como baila María Y lloro Por quererte Por quererte Por amarte Por amarte Por besarte Y las palmas ahí Y hay cariño Y hay cariño Y hay cariño Y hay cariño Y nunca, pero nunca Cada gol es cariño ¡Eso! ¡Baila! ¡Bien va a ir! ¡Pera reveló! ¡Presente! ¡Eso! 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 ¡Ahí estamos! Hable, hable, compadre Fuerte un aplauso para su pareja, por favor, ¿sí? ¿Se puede? Que han bailado bien, ¿no? Un fuerte aplauso para los prestes, por favor ¿Se puede? Un fuerte aplauso Por primera vez nosotros aquí, ¿sí? Muchas gracias a mi papá y a mi mamá que está pasando Bueno, gracias a mi esposa también que está por ahí A los primos, a los tíos A todos los grandes amigos A los vecinos que están presentes Salud mis hermanos Solamente cinco minutos ya estamos con ustedes nuevamente, ¿sí? Prepararemos las luces, ¿sí? Por favor Solamente cinco minutos ya estamos Permiso, ya estamos En breve ¡Eso! Me enamoró Presumida, ay presumida Te sentí en las horas que ya nadie te mira Presumida, ay presumida Ahora comprendes que todo se acabe en la vida Que pierdes más alto huelas Más duele la caridad Más duele la caridad Fierta, ay presumida Más duele la caridad Fierta, ay ese estrés Se marchitó, nada quedó, fue ni la sombra de la que un día me enamoró. Presumida, ay presumida, que sentirás ahora.